en el país por el paso del huracán Fiona, la comunidad dominicana en Nueva York se prepara para asistir al territorio con ayuda humanitaria y desde ya se han establecido mecanismos para recibir las donaciones. Nuestra compañera Jessica Soriano está en directo desde los alrededores de la sede de la ONU, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas inició este martes sus debates generales. Adelante Jessica. Saludos, gracias. Como forma de cooperar con el país ante los daños provocados por el huracán Fiona, en esta ciudad de Nueva York comenzarán a habilitar centros de acopio para recibir donaciones en Manhattan, El Bronx y otras zonas. De manera paralela, el consulado dominicano, senadores y organizaciones comunitarias se mantienen organizando el envío de ayuda para el territorio dominicano. Estamos trabajando con varias organizaciones sin fines de lucre, por ejemplo, estamos trabajando con la Federación Hispana para que haya un enlace para las personas puedan contribuir al esfuerzo dominicano, tener un enlace para el esfuerzo puertorriqueño o estamos asegurando que hagan lo mismo para la isla dominicana. La situación en el país ante el paso de este fenómeno natural preocupa a los dominicanos residentes en la Gran Manzana. La situación está mala todavía porque ellos no han recibido de nada. El sur, el sitio turístico, le dio duro. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, sostuvo una reunión este martes en la ciudad de Nueva York con la Alianza para el Desarrollo de la Democracia. En esta semana, el gobierno americano anunció un paquete de 52 mil millones de dólares para atraer hacia las Américas las industrias que hacen los chips, que son ahora la gran competencia con Asia. Y tenemos un reto en República Dominicana y en la región de preparar los recursos humanos, la oportunidad de empleo, empleo de calidad y mejor paga incluso para nuestros jóvenes. A pesar de que el presidente Luis Abinader no asistirá a la Asamblea de la ONU debido a la situación que atraviesa el país, funcionarios dominicanos como el canciller Roberto Álvarez han mantenido sosteniendo reuniones en esta ciudad. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias por esos datos desde Nueva York y de la Gran Manzana nos vamos a México, ya que suman dos las víctimas mortales por el sismo magnitud 7,7 grados que afectó este lunes el centro y el oeste del país, junto, justo en la misma fecha en la que se conmemoran los devastadores terremotos de 1985 y 2017. De acuerdo con el sismólogo mexicano, en las últimas 24 horas se han reportado cerca de 700 réplicas. Nuestra alianza informativa latinoamericana Itzel García nos tiene el reporte en exclusiva. El día de ayer, 19 de septiembre, aquí en México, con una magnitud de 7,7, el Servicio Sismológico Nacional reporta ya que se han registrado 692 réplicas. La de mayor magnitud fue la de 5,8. Sin embargo, déjenme contarles que este sismo de 7,7, pues tuvo un epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, con una profundidad de 15 kilómetros. Ocurrió a la una de la tarde con cinco minutos, justo después del simulacro nacional 2022. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, se percibió de manera moderada a severa en siete estados. Estamos hablando del Estado de México, Guerrero, Morelos, Jalisco, la Ciudad de México donde incluso hubo evacuación de personas en varios edificios corporativos, sobre todo en la colonia Condesa, que es donde tiene mayor cantidad de estos edificios. Sin embargo, las mayores afectaciones se reportan ahora en los estados de Colima y Michoacán. En Colima, por ejemplo, se registraron dos muertos, específicamente en Manzanillo. Hay nueve lesionados y se estiman 153 viviendas afectadas, además de daños en dos templos religiosos, siete unidades médicas e incluso con agua, evalúa una presa llamada Trojes por la presencia de grietas. Por otra parte, en Michoacán hay un lesionado por caída de vidrio, un colapso en fachada de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas. Además, importante decir que el recuento de los daños continuará no solamente este martes, sino toda la semana. Reportó Itzel García Briones de Fuerza Informativa Azteca. Gracias por ese reporte en vivo y regresamos al país en donde las autoridades de medio ambiente notificaron el hallazgo de un cocodrilo en el patio de una vivienda en la comunidad del Mamey del Distrito Municipal de Cenoví en San Francisco de Macorís. El descubrimiento del reptil fue después de que moradores realizaran varias denuncias de que una persona tenía en cautiverio el animal, según informó al director provincial de Medio Ambiente, Carmelo Polanco. El cocodrilo estaba específicamente en una laguna en el patio de la residencia donde fue localizado. Las monedas y las divisas, y es que el Bitcoin se cotiza para este martes 18,919 dólares con 49 centavos. El Ethereum se sitúa en 1,321 dólares con 94 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 53 pesos con 26 centavos la compra, 53 pesos con 63 centavos la venta, según datos del Banco Central. En tanto, el euro se mantiene en 52 pesos con 50 centavos la compra y 56 pesos con 50 centavos la venta, de acuerdo con datos del Banco Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, cerró este martes en 84 dólares con 19 centavos el barril. La falta de un plan de nación que lleva a rupturas frecuentes, a improvisaciones y repentismos, constituye un ciclón permanente que deshace las vías del desarrollo del país. Don Víctor Bautista aborda el tema en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Las décadas vividas me han permitido ser testigo del impacto de ciclones y tormentas en el territorio nacional. Parte importante del tramo de mi vida lo he pasado siendo periodista y, por tanto, testigo de excepción de las desgracias y de las políticas públicas de remediación. Puedo asegurar que, pese a estar en la ruta de los ciclones y haber sufrido sus embates, aquí nada ha cambiado en términos de prevención y de abordaje. El populismo es responsable y la indolencia política siguen permitiendo construcciones en zonas vulnerables y peligrosas. No hay normativas para exigir la imposición de materiales a utilizar en las obras constructivas, especialmente viviendas, miles de las cuales son hábitat chatarra. Pero aún los organismos de socorro y de emergencia siguen con las mismas precariedades de siempre, prácticamente manejándose con las uñas. En cualquier país azotado por un ciclón, no importa lo desarrollado que sea, los daños materiales y humanos pueden ser inevitables. De eso no hay dudas. Sin embargo, con políticas públicas bien dirigidas, mecanismos de prevención y estructuras de socorro, los daños pueden ser mitigados. Declaramos a ocho provincias en emergencia para que fluyan sin dilación las compras y las contrataciones reparadoras de los daños. Eso está bien desde el punto de vista formal. Pero esperemos el paso del tiempo para darnos cuenta que todo es parche, remiendos y permanencia de los problemas estructurales, aunque gastemos el mazo de dinero. El peor ciclón que nos azota desde siempre es el desenfoque, la ausencia de un plan de nación, la inexistencia de una estrategia continua y vivir en el día a día y a la deriva. Buenas noches. Gracias a Víctor. ¿Cree usted que ha sido rápida y efectiva la asistencia del gobierno y de las autoridades municipales en las zonas afectadas por el huracán Fiona? Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Vámonos a la pantalla gigante porque Ángel Jaime dice, a mi parecer la respuesta ha sido oportuna, pues la tormenta aún está dejando estragos y según los reportes ya el gobierno está mandando su maquinaria a dar ayuda a los necesitados. Dios los ayude a todos los afectados. Francisco Hernández se une a la conversación y opina. Entiendo que sí, pero como es un panorama que se podría repetir cada año, se deben crear acciones que fortalezcan los planes de emergencias. Alexander García opina. Buenas noches. Los bienes materiales con el tiempo se recuperan de nuevo y muchas veces mejor. Mientras hay vida, hay esperanza. No todo se le debe dejar al gobierno. Cada quien que se revise, el gobierno hará hasta donde pueda ser. Gracias, dice él. El ingeniero Carlos Cruz. Claro que sí, no le queda de otra con una reelección en camino, dice él. Ellos saben que si no resuelven pierden muchos votos, más si resuelven rápido. Hay gente que está indeciso y con esas acciones se deciden por ellos. Hay más comentarios. Acceda a ellos con el hashtag OpinaSeYN. Gracias por compartirlos. Mientras, recuerde seguirnos también precisamente en esta red social, arroba S&N 24 horas en Twitter. Al volver en tu salud.